Cuando asesinamos cualquier trámite de extranjería en España, debemos de estar pendientes, ya que cualquier cambio en nuestra situación actual puede influir en nuestra solicitud de residencia o nacionalidad. Hay que tener claro cada paso para evitar caer en una situación irregular. Yo soy Evito Lentino, abogada experta en extranjería y migración en España, y vamos a hablar de cómo afecta o no a nuestra residencia o en nuestra solicitud de nacionalidad española el hecho de divorciarse estando en ese proceso de solicitud de nacionalidad o de renovación de nuestra residencia en el territorio español. Es importante aclarar que el estar casado con un ciudadano español no da el derecho de obtener la nacionalidad española. Por lo tanto, presentar el divorcio durante el proceso no influye en la denegación de la solicitud ni afecta para obtener esa nacionalidad española. Nuestra normativa, pues lo que realmente no contempla es que exista un procedimiento para obtener nacionalidad española por matrimonio. El estar casado con un español o una española nos da el beneficio de poder solicitar la nacionalidad española al año de matrimonio y residencia en el territorio español. Pero dicho matrimonio no supone una condicionante para que se nos conceda o no la nacionalidad. Si bien las circunstancias nos ayudan, en este caso, pues a reducir el plazo de solicitud inicial, pero no es un determinante para obtenerla. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted está casado con un ciudadano español y reside en territorio español un año y el matrimonio se encuentra inscrito un año, por usted estar recibiendo un año, pues se le reduce el plazo para obtener el derecho a la solicitud de nacionalidad española, pero no por estar casado con un ciudadano español, que son dos cosas diferentes. Yo siempre pongo el ejemplo, pues vamos a suponer que usted es venezolano y si usted es venezolano y reside en España dos años de manera continuada, pues le da el derecho a solicitar la nacionalidad española. Pero en este caso, si está casado con un ciudadano español, ese plazo de dos años se reduce a un año por estar casado con un ciudadano español y ese matrimonio encontrarse inscrito aquí en España. El procedimiento de la solicitud de nacionalidad española es el mismo que para cualquier residente legal en España. Nacionalidad española por residencia, con la única diferencia de que en lugar de tener que cumplir los plazos de residencia legal que se exigen conforme a la nacionalidad que usted posea de origen, si el extranjero lleva un año de matrimonio con un español o una española y se encuentra inscrito en España, al año de esa residencia legal y continuada, el plazo se va a reducir a tan solamente un año. Por tal motivo, pues no afecta nuestra solicitud de nacionalidad española el hecho de presentarse un divorcio dentro de ese trámite que estuviéramos haciendo. Si bien el derecho no nace de ese vínculo, lo que sí se debe notificar es nuestro cambio de estado civil. A la hora que vayamos a hacer la jura, pues tendremos que notificar que nos encontramos divorciados y que no hemos divorciado en ese proceso de solicitud de nacionalidad española. En lo que sí afecta el divorcio es si tenemos una residencia familiar comunitario. En este caso, el hecho de tener una residencia familiar comunitario por ser esposo o pareja de un ciudadano comunitario, en tal caso la anulidad del vínculo puede afectar a nuestra residencia, salvo que nos encontremos en uno de los supuestos que nos permita mantener ese permiso aún produciéndose el divorcio o la cancelación de la pareja de hecho. En estos casos, si usted está con un ciudadano comunitario y tiene una tarjeta de familiar comunitario que depende de esa persona, si no ha estado más de tres años con esa relación, se va a romper el vínculo y tendrá que entregar esa tarjeta y tiene 30 días para hacer la modificación. En ese plazo de esos 30 días, desde el momento que se inicia el procedimiento de divorcio, tiene que notificarlo y modificar a una residencia en régimen general si no ha mantenido más de tres años a relación. Si mantuvo más de tres años, pues si mantiene el derecho a poseer la residencia. Pero aquí solamente afecta el caso del divorcio. En el caso de la residencia, si usted ha mantenido por más de tres años la relación o no. Así que ya sabes que si estás tramitando la nacionalidad española por estar casado con un ciudadano español o una ciudadana española y aplicaste a la reducción de plazo de un año por llevar un año de residencia legal y continuada casado con un ciudadano español, no afecta el divorciarse estando en trámite de solicitud de nacionalidad española. Solo va a afectar tu solicitud de residencia como familiar comunitario que deberás hacer la modificación que corresponda en el plazo de un mes desde que inicias el divorcio en caso de que no tengas el derecho a mantener esa residencia. Si tienes una pareja de hecho, una familia estable con un ciudadano español o un comunitario, no tienes el beneficio de la reducción de plazo para aplicar a la nacionalidad española. Deberás aplicar a la nacionalidad española dependiendo la nacionalidad que poseas en el tiempo de residencia legal y continuada que lleves en el territorio español y que se ajuste a tu caso. Es decir, la reducción de plazo solamente es para quienes estén casados con ciudadanos españoles y el matrimonio se encuentra inscrito y usted lleve un año de residencia legal y continuada. Para todas las dudas migratorias, no olvide visitarnos en nuestro portal de consulta web gratuita, tolentinoabogados.com. Respondemos todos los días, en cualquier momento, en cualquier idioma. Nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio de Un Mundo Sin Fronteras. Hasta la próxima.